Yo no me esperaba Que a la puerta de mi casa con un palo me estaría buscando Un gitano mal encarado que gritaba muy enojado Y con sus amigos preguntaba a mis vecinos si es que serán la casa del payo Un culano de pelo largo, siempre con guitarra en la mano Soy el marido de Rodala del tablao de aquí al lado Y el diablado le desea toditita a la gente Cuando encuentra la viviente yo le rompo todos los dientes ¿Quién me lo desea? Mi mamá ¿Quién me lo desea? Y por lo que quiero asustar De aquella mujer que es tan bella no te fíes Creo que la he visto yo entrar Por la batería atrás del bar Acustándose su vestido y su cabello Rayos y centellas por favor trágame tierra Si ella me dijo que era soltera Y que aquel chillón del triciclo era Pepito el sobrinito Y entre besos y copas terminamos hasta sin ropa Y en mi cama hemos amanecido Nunca le pregunté su nombre Pero ya bien gritaba el mío Soy el marido de Rodala del tablao de aquí al lado Y el diablado le desea toditita a la gente Cuando encuentra el mariviente yo le rompo todos los dientes Yo no me esperaba que a la puerta de mi casa Con un palo me estaría buscando Un gitano mal encarado Que gritaba muy enojado Que con sus amigos preguntaba a mis vecinos Si es que será la casa del paño Un culano de pelo largo Siempre con guitarra en la mano Que me lo dice a mi mamá Que no te quieras estar Con aquella mujer que es tan bella No te fíes Creo que la he visto yo entrar Por la batería atrás del bar Aquí está dulce su vestido y su cabello Rayos y centellas por favor Traga mi tierra si ya me dijo que era soltera Y que aquel chillón del físico Era perfecto el sobrinito Y entre veces copa terminamos Tras y ropa ya en mi cama hemos amanecido Nunca le pregunté su nombre Pero ya vi gritaba el mío Y ahora que el gitano a mi puerta Golpeado Ay que hago Ya despertadita ya me dice Muy bonita es mi cuñado El mal hablao Busca al pollo y no al payo Y ahora que la he visto yo 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 Y ahora que la he visto yo